La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá une esfuerzos con el CENAM para evitar la pesca ilegal. Según fuentes, la mayor detención por estos actos violatorios a las leyes se registra en el área protegida del Parque Nacional Coiba. El Parque Nacional de Coiba, denominado por la UNESCO como sitio de patrimonio mundial de la humanidad, es donde se registra el mayor índice de pesca ilegal. La actividad ilegal ha venido bajando a medida que hemos tenido mayor control. Creo que hemos mencionado en muchas ocasiones que el CENAM ha trabajado muy de cerca con ARAP. Con el propósito de combatir esta actividad ilegal que afecta el hábitat y restringe la pesca artesanal, el Servicio Nacional Aeronaval incorporó el sistema tecnológico de transmisión satelital. Nosotros tenemos considerado las zonas protegidas con los medios de disposición de las autoridades competentes para combatir precisamente lo que es pesca ilegal, especies protegidas, todo lo que tiene que ver con irregularidades en el mar. Las sanciones por practicar la pesca sin los respectivos permisos consiste en confiscar la embarcación y la mercancía. Las multas pueden ser de más de 30 mil balboas, además de las penas que establezca el Ministerio Público. Linda Brand, Next Noticias.